Música Los ingredientes a utilizar es un cuarto de cebolla picada, dos dientitos de ajo picados, también vamos a utilizar un pimiento rojo picado, dos latas de atún en agua o de su preferencia, también utilizaremos una pizca de orégano, por supuesto lo que es un frasco de salsa de tomate y la pasta de su preferencia, yo voy a utilizar esta. Lo primero que haremos es en una olla con agua agregamos lo que es la pasta, esto es para que se cocine, también le vamos a estar agregando sal, un poquito de aceite y por supuesto unas hojas de orégano para darle ese sabor súper rico. En una sartén vamos a agregar un poquito de aceite de olivo, agregamos la cebolla y el ajo, empezamos a sofreír y le agregamos también lo que es el pimiento picado, lo que vamos a hacer con esto es sofreírlo de manera que las verduritas queden bien cocidas o cocinadas, después de esto le vamos a estar agregando la salsa de tomate, lo que vamos a hacer es esperar a que esto hierva para que esto quede bien hervido, la salsa quede bien cocinada y bueno una vez que consideremos que ya soltó el primer hervor, vamos a apagar y vamos a esperar a que esté nuestra pasta o si ya la tenemos lista, lo que hacemos es agregarle ahí mismo la pasta y por supuesto también escurrimos el atún y se lo agregamos aquí a lo que es el sartén. Ahora lo que hacemos es empezar a revolver todos estos ingredientes de manera que queden adheridos para que agarren ese saborcito y si ustedes quieren agregarle aquí mismo el orégano lo pueden hacer también, rectifiquen también siempre la sal y si no también al momento de servir le podemos agregar el orégano encima. Ahora solo es cuestión de esperar a que todos los ingredientes se integren perfectamente y lo que vamos a hacer es esperar a que hierva un poco más y listo, ya podemos empezar a servir esta rica pasta. Recuerden que la pueden acompañar con lo que ustedes gusten para una ocasión especial o simplemente para las personas que están haciendo también una dieta y necesitan carbohidratos, lo que es su dieta, pues también esta receta es muy muy deliciosa y bueno espero que les haya gustado, por favor las personas que aún no se han suscrito a los productos que lo hagan a que se suscriban ya que este canal es completamente gratis. Me ayudaría muchísimo si comparten esta recetita, por supuesto si me regalan un like y bueno yo me despido de ustedes dándoles las gracias por su tiempo y nos vemos si Dios nos lo permite, hasta la próxima. Bye! ¡Gracias!